aquí al en vivo a youtube y está haciendo su rutina 5 de 5 estamos muy emocionados ya casi se acaba este reto intensity cuéntenos cómo se sienten cómo se siente su cuerpo cinco días después de este reto más fuerte se sienten más felices todo esto lo estamos logrando entrenando y demostrándonos que el ejercicio también es felicidad y aquí en hit the gym tú no puedes vivir todos los días así es equipo 5 de 5 y de una vez los que se están conectando felicitaciones porque para acabar el reto van a acabar el reto 5 de 5 bueno todavía quedan algunos componentes importantes antes de que se acabe pero por lo menos lo más difícil que son las rutinas que es levantarse temprano entrenar de verdad felicitaciones porque si ustedes lograron esto van a lograr todo el resto de cosas que se propongan en su vida porque díganme si no si ustedes se levantan todos los días a entrenar a sacar y a sacar ese estrés a sacar esa ansiedad a incomodarse si ustedes hacen esa pequeña victoria todos los días que más que otras cosas son difíciles en el día a día todo todo lo demás que hagan va a ser más difícil que lo que acaban de hacer en la mañana nunca nunca jamás ustedes están demostrando hoy con este reto no solamente que van a llegar a resultados físicos sino que también van a cumplir todos los otros objetivos que se propongan así que así es equipo vamos firmes a acabar el reto 5 de 5 ya estamos viendo quién está comentando 5 de 5 nada por aquí muchos aramar tamajajo claudia arena con lágrimas literal porque con lágrimas porque se acaba el reto pero no te preocupes porque si les ha gustado lo que han vivido hasta hoy si les ha gustado entrenar de esta forma en donde los ayudamos a reducir el estrés la ansiedad a sentirse más felices tenemos un espacio nuevo que se llama de hitters club en donde tú vas a poder hacer parte porque vas a seguir entrenando con nosotros vamos a sacar un reto que te mostramos en la power class que se llama hit the dance vamos a sacar un montón de cosas increíbles además de alimentación además de mentalidad y ustedes pueden hacer parte comentando la palabra club para que si esto les gustó y quieren seguir haciendo esto con nosotros vean toda la información que tenemos en the hitters club comentando la palabra club y bueno equipo por ahí veo mucha gente firme 5 de 5 luisa gaviria juan pablo uy qué bien juan pablo entre todas las mujeres muy bien bien equipo estamos firmes para empezar la rutina de hoy muy importante lo que les decía nata si esto les ha gustado que va a pasar después para mantener su hábito que van a hacer equipo tienen la oportunidad de entrar a de hitters club y les tenemos una sorpresa si comentan club les tenemos información adicional que ustedes muy seguramente no han visto hasta el momento así que comenten club les va a llegar un mensaje o pueden ir al enlace en nuestra biografía y van a ver información adicional de de hitters club listo equipo hagámosle pues si quieres ver esto va a calentar yo están listos o no va a calentar juan se va a empezar hoy tenemos una gran rutina de pierna y abdomen como estamos comentando y estamos listos para seguir con el red intensity con toda más en toda la mitad y de un poquito bueno si no me voy vamos a mover la cabeza acá listo vamos uy qué frío a mi equipo voy a hacer voy a hacer perfecto a un lado no sé qué día hizo más frío y vamos al otro lado no veo definitivamente el 2 creo el 1 el 1 o el 2 el 2 el 2 el 2 aquí voy a las manos mientras yo estaba editando el vídeo se veía como borroso la página y me di cuenta que está como lloviendo o sea creo que yo vio toda la rutina ayer estábamos adentro de una nube al otro lado al otro lado ayer la nube se metió a la rutina perfecto equipo así sí sí de una ahora mueva los cosas y mueva los cosas y somos esta vaina que pasito suena aquí eso sí 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 listo pueden acá y al otro lado al otro lado vamos perfecto así me hace bien me hace bien me hace bien especialmente los hombros porque los vamos a usar ya van a ver en que hoy las rutinas de piernas y abdomen lo que llaman el cap cuando era chiquito cap en una marca de ropa que no me gustaba que íbamos a comprar ahora es que glúteos abdomen y pierna vamos al frente eso perfecto listo y ahora hagan esto haga lo que sea exprimir la toalla listo cogen así y exprimen la toalla exprime la toalla exprime la toalla o sea como si uno fuera una toalla eso eso y se mojó ardísima a ver Ahora aquí, vamos acá, al otro lado, el recto, perfecto, eso, cuatro, cinco, ahora una pierna atrás, una pierna atrás, una al frente y una al frente, listo, eso, chin, 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 con un poquito de braseo para empezar a calentar un poquito los brazos otra vez, que es muy importante. Y ahora abren con cuidado y cierran con cuidado, listo, vamos, perfecto, misma pierna, perfecto, misma pierna, recuerden que es gap, gap, glúteos, abdomen y pierna, y ahora al otro lado, así, vamos equipo, ya saben, ¿qué es lo que han tenido en común todas estas rutinas todos los días? Gracias, la felicidad que nos hace sentir, ¿no? Que literalmente ustedes lo han dicho en los comentarios, empiecen el día diferente, como sin estrés, sin ansiedad, perfecto equipo, para acá el esquivín bajo, así que ya saben, sigan con nosotros, sigan entrenando con nosotros y no dejen estar acá, el reto intensity se acaba en dos días, se borran las rutinas y continuamos por otro lado. Y listo equipo, perfecto, vamos. Estamos activos, estamos listos para empezar esta última rutina, este reto intensity. Queremos decirle algo equipo, tenemos una sorpresa, pero pilas, una sorpresa, vamos a ver la ola para que nadie falle, pero apenas acabamos la rutina, empieza a contar, la primera persona que entra de The Hitters Club recibe un cupo adicional, porque ya se llenaron, pero recibe un cupo adicional de una consulta personalizada con Juan Senata o Paz, 100% en vivo. Así que apúrense, pero no vale el que compre durante, porque ya me di cuenta que The Hitters no hizo la rutina, ¿listo? Eso es equipo, ojo, ojo ahí, no sean... Sean comprometidos, vamos a acabar la rutina intensity primero. No, porque es desde las 7, es desde que se acabe la rutina, nosotros no sale la hora, así que pilas. Muy bien equipo. Equipo, listo, lo que vamos a hacer hoy básicamente debe tener un poquito de boxeo, listo, vamos a hacer algo divertido, simplemente todos pilas con esto, la posición flipo, y toda la posición acá es así, vean, van a sentir como que hay una línea que pasa en medio de sus piernas, y esta línea lo que hace es que los obliga a estar semiflexionados, así, en esta posición. Esta es la posición base, ¿listo? Aquí vamos a trabajar las piernas y la explosividad. Y básicamente, vamos a hacer un curso rápido, es así. Uno, es el puño izquierdo así. Dos, es el puño derecho así. Vean que yo giro la pierna, ¿listo? Tres, es el gancho acá arriba. Cuatro, es el gancho acá arriba. Cinco, es el uppercut acá. Y seis, es el uppercut acá. Lo voy a hacer otra vez. Uno, izquierdo. Dos, derecho. Tres, izquierdo. Cuatro, derecho. Cinco, izquierdo. Seis, derecho. No hay enredo, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es que en el ejercicio uno haremos uno y dos. Uno y dos, todo el tiempo. En el ejercicio dos haremos tres y cuatro. Tres y cuatro. En el ejercicio tres haremos cinco y seis. Cinco y seis. En el ejercicio cuatro damos una muñequera y vamos a dar todos en orden. Tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso es todo, ¿listo? Bueno, ¿este ejercicio para qué sirve? Tienen que girar desde el tronco. Exacto, equipo. La fuerza no viene del brazo, la fuerza viene del cuerpo. Y quiero que ustedes se sientan bien ancladas, se sientan bien. Se sientan. A mí no me da frío, ustedes saben que no me da frío nada, ¿no? Se sientan bien ancladas y lo que van a hacer es que cuando den el golpe van a girar con todo el cuerpo. ¿Listo? Cada vez giran todo el cuerpo y lo que van a hacer es trabajar el core y todo el cuerpo literalmente. Ni siquiera solo los oblicos, todo el cuerpo entra a jugar. ¿Listo? Muy bien. Así que hagámosle. Menos mal yo no di esa explicación porque qué frío. ¿Listo? Es que pasa el frío lento, pero aquí yo he estado en el top todos los días. Vamos a empezar, papá. Y esto les digo. Al ritmo de equipo 5 y 5. Al ritmo de Eminem. Lose yourself. Al ritmo de la música, equipo, ya saben, bien parados. Brazos arriba. Siempre la guardia arriba que si no nos dan en la jeta. Tres, dos, uno y dos. Izquierdo, derecho. Así, vamos. Con fuerza, ¿no? Eso. Arritmo de la música, vamos. Vamos, 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 tres, dos, uno, vamos. Descanso. Esa baila. Literal, lo tienen que sentir en el abdomen, ese puño tan fuerte que dan. Especialmente en este. Giren, dos, uno, vamos. Giren, giren, vamos, vamos. No, el más rápido, el más rápido, el más rápido, vamos, el más rápido, vamos. Fí, 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 fí. Sí, vamos. El más rápido, en serio. Vamos. Este es más rapazo. El tercero, este sí es más lento. Uno, dos, listo, vamos Uno, dos, uno, dos Bien exagerado, bien exagerado Bien exagerado, vamos Sáquenme y peguenla a la quijada Vamos, vamos Exagerenme y métanle fuerza, vamos Vamos, eso Equipo, ahora sí, esa sí es la mera muñequera Ronda uno de la pelea Tres, dos, uno, peguen todos Vamos Vamos equipo, métanle Me bloqueé Me bloquearon Esa va Descanso, descanso Me duele el abdomen Volvemos con unidos Tremendo rompo Tres, dos, uno, vamos 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 Cuarde arriba Trabajas esos hombros, dale Vamos equipo Peguen los puños a la cara La cara está más arriba Especialmente si son chiquitas Esa va Sí, esos puños aquí abajo no sirven Peguen a la cara Eso, uno metro setenta, veo yo Me toca para arriba Vamos 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 equipo Quieren, quírenme Vamos Aging feed One shot Ronda 2 y final Ven aquí Ahora viene el rapido La muñequera Vamos Vamos, aguanten Que si no le dan en la jeta Vamos Eso Yo creo que la persona que entró A este en vivo Y nos vio así Equipo, como les fue? Pon en los comentarios Uy, saqué, ahora si, de verdad, de verdad Saqué toda esa Toda esa maldad Entonces, que maldad En paz, no hay un solo gramo de maldad Bueno equipo, muy bien Como les fue con este primer circuito Nos vamos de una vez con el segundo Para no descansar tanto Listo equipo Mandan a decir Uff, rico Mandan a decir que es 5 de 5 Que bendito Que es coordinata brutal Perfecto, super, listo, que chévere No importa, lo importante es que le diste toda Listo equipo, ahora que vamos a hacer? Paren bolas Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ya entré en calor Y que queden rectas Esta es la posición 1 Esta es la posición 2 Listo? 2 1, 2 Perfecto Este es el primer ejercicio El segundo Vamos a hacer lo mismo Pero el otro lado Brazo arriba 1, 2 1, 2 El tercero Vamos a hacer Ustedes han ido a esos lugares Donde se suben a un carrito En medio del lago Con el novio Y que uno hace como así Si has visto? Como bicicleta Si Vamos a hacer lo mismo Continuo Así vean Continuo Listo? Vamos a estar acá Continuo Van a quedarse acá estables Y van Que ver Y van a hacer esto Continuo Listo? Y el cuarto ejercicio Para Nos paramos de una Y tiramos un squat pulse Para acabar de rematar Esas piernas En ese circuito Que más que todo es de abdomen Y oblicos Listo? Muy bien equipo Nos vamos de una vez Perfecto equipo Número 2 Sin más preámbulos Vamos al ritmo Recuerden la plancha En el antebrazo Y apoyando la rodilla Si quieren O los pies Si se sienten en confianza Apretando mucho el abdomen Vamos al ritmo De rather be Pim 3, 2, 1 Vamos Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Vamos 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 Arriba Sin bajar Descaso Perfecto Por eso lo hacemos en rodillas Para que lo puedan hacer más rápido Bueno, listo 3, 2, 1, vamos Pin, 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 rima la música Pin, 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 pin Pines cada que subo, 3, 2, 1, descalzo 3, 2, 1, vamos Vamos a darle a ese carrito con el obvio En el lago ¡Gire! ¡Gire! ¡Pedalea! Ahí voy Estoy ganando ¿Qué pedalea es eso? ¡Eso! There's no place I'd rather be No place I'd rather be ¿Listo? Subimos a squat pulse, squat pulse Squat pulse Ya casi equipo 3, 2, 1, vamos Bien bajito No place I'd rather be No, 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 no No place I'd rather be No, 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 no Eso Siga 3, 2, 1, descanso Ah, yo me guié por el coro Obligos Lado izquierdo otra vez Háganla en pie si quieren Vamos Vamos Al ritmo de la música 1, 2, 1, 2 3, 2, 1, descanso Cambio Filipe está haciendo oblicuos 3, 2, 1, vamos Oh yeah Vamos Vamos Pa 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 Vamos No pierdan el ritmo 1, 2, 1, 2 3, 2, 1, descanso Importante Respirar Inhalen por la nariz Exhalen por la boca Vamos equipo El botecito 3, 2, 1, vamos 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 Muy bien Sube Sube, sube Squat pulls Squat pulls Último ejercicio 3, 2, 1, vamos Vamos No place I'd rather be No, 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 no No place I'd rather be 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 No, 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 no 3, 2, 1, go Listo Muy bien Equipo Segundo circuito Así de rápido Perfecto Nos vamos Con el último El último circuito El último circuito De esta rutina Equipo Paren monas Paren bolas Esta canción Me encanta Se llama Wonderwall Estas son las canciones Que todo el mundo se sabe Pero no tiene ni idea La letra Sino que la canta Y es así Vean El primer ejercicio Vamos a hacer esto Piras Empezamos acá Y hacemos esto Pin, pin, pin ¿Listo? No, no, pin, pin Vean Una vez acá Otra vez abierto Y en esta posición Me dejo caer una squat Pin, pin, pin Pin, pin, pin Cierro, abro y squat Pin, pin, pin Pin, pin Pin, pin ¿Listo? Juan C se quedó sin palabras Pero cierro, abro y squat La versión sin impacto Es sencilla Voy acá Abro Y me dejo caer Voy acá Abro Y me dejo caer un squat ¿Listo? Profundo Recuerden que el squat Es bien abajo Rompiendo los 90 grados Así es Y apretando el abdomen ¿Listo? Muy bien Además ahí está escrito Afuera y squat Segundo Tijeras con salto Todo el mundo se lo sabe Básicamente estamos acá Y pasamos a tijeras Al ritmo de la música Versión sin impacto Sencillo Hacemos uno a uno Uno a uno Y tratamos de mantenerlos Al ritmo de la música Recuerden Que su rodilla casi toque el piso Y que el pecho mire al frente No tan así Sino mire al frente Bueno Tercer ejercicio Vamos con skipping alto Ya hemos hecho mucho skipping Pero hemos hecho poco skipping alto Básicamente es Las rodillas acá arriba Bien arriba Bien arriba Si es mucho impacto Para ustedes Háganlo uno a uno ¿Listo? Pero subiendo bien Esa pierna Al pecho Si la clave es subir Porque es gap Glúteo, abdomen y pierna Y el cuarto ejercicio Squat sumo pulse Básicamente Un squat sumo es Vamos a abrir más las piernas Para hacer énfasis Acá en la parte interna De las piernas Los pies en 45 grados Y aquí bien abajo Vamos a romper el paralelo Y vamos a quedarnos acá Deberías sentir en los glúteos Y aquí adentro las piernas Bueno Muy bien Entonces bajito A diferencia del que acabamos de hacer Como dijo Juanse Las puntas de los pies Los pies van más abiertos Y las puntas y las rodillas Van hacia en diagonal Y ahí bajamos Y ahí nos quedamos Rebotando Así es Muy bien equipo ¿Listo equipo? Empecemos Wonderwall Me encanta esta canción Vamos Primer ejercicio Acuérdense Cierro, abro, squat Muy bien Vamos equipo Vamos Tres Dos Uno Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Escucha la música Tres 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 Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Pin Muy bien Muy bien Tijeras con Tijeras con salto Arrítmica de la música Tres Dos Uno Es bien lento Es bien lento Pin 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 Vamos Pin Pin Descanso Acuérdense de la regresión de este Sin el salto Con el pase Esquip en alto Tres Dos Uno Vamos Un, dos, dos, dos Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Y manténgase ahí Vamos Vamos hasta el final Vamos Descanso Descanso Último Squat En sumo Abro las piernas Uno Dos Dos Uno Dos Dos Uno Dos Quédense ahí Vamos Rompan el paralelo Hasta abajo Para exigirse más Vamos Vamos Descanso Ahí Oh yeah Ya le quedaron el ritmo Vamos Una vuelta más Y acabamos esta rutina Del día de hoy Métanle toda la energía Ya Pin 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 Eso Pin 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 Muy bien equipo Segunda Vamos Tijeras Tres Dos Suma lentas Recuerden Arrima la música La batería Regresión Paro arriba Cambio de pierna Vamos Vamos Hice el pollo Vamos Eso Eso Queme Ya saben cómo es Esquipir alto Al mayo Tres Dos Uno Vamos Bien arriba Vamos 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 Muy bien equipo Nos queda uno más Eso Esquipo Hasta que queden cero segundos Vamos Dos Dos Uno Dos Dos Uno Dos Eso Ya casi Cinco segundos Tres Dos Uno Oh yeah Muy bien equipo Muy bien equipo Acabaron la rutina de hoy Felicitaciones equipo Felicitaciones Agradezcanse hoy Les recuerdo Esto lo hacemos porque No muchas personas te dicen Que con el ejercicio Reduces el estrés La ansiedad Te sientes más feliz Esto lo sabe la gente Y lo siente después Pero nadie te lo dice antes Y nosotros queremos que Estés aquí Pensando en eso Que son Veinticinco minutos de tu día En donde no solo Mueves tu cuerpo Le agradeces Moviéndote Sino que también Te sientes mejor Todo el día Con más energía Como ustedes ponían ahí Más felices Sin menos estrés Sin ansiedad Y esto es muy valioso Así que recuerden Si esto Que ya casi acabamos Nuestro reto Intensity Les ha gustado Y quieren seguir Entrenando con nosotros De esta forma Con rutinas cortas Divertidas Y efectivas Y quieren más información De The Hitters Club Comenten club En los comentarios Y nos vemos allá también Muy bien equipo ¿Cómo les fue Con este último circuito? ¿Cómo les fue equipo? ¿Cómo les fue? ¿Bien o no? Me quemaron las piernas Recuerden el regalo Adicional que tenemos hoy Sí Equipo Muy importante Solo Por Un cupo O sea estamos dando Solamente Un cupo adicional Para la persona Que entre A The Hitters Club Va a ganar Una asesoría Personalizada Con nosotros Con Juan Senati Paz En vivo Para poder decirle En vivo Cómo debe usar el plan Para llegar a sus objetivos Y darle todos los consejos Adicionales Que podamos darle Para realmente asegurar El cuerpo de sus sueños Y acelerarlo En esa sesión en vivo Así que equipo Tienen que comentar Club para unirse Porque solamente Estamos dando Un cupo más Y como decía Nati Les preguntamos Si esto les ha gustado Equipo ¿Qué se viene después? ¿Qué va a pasar después? Ya generaron el hábito Si quieren seguir entrenando Con este Si quieren seguir entrenando Con este método único Si quieren seguir entrenando Con este método único Comenten club Van a recibir toda la información Eso Comenten club Listo Muy bien equipo Muy bien Equipo chévere Vamos a dar el mini reto De alimentación Porque esto no se ha acabado Y el mini reto De alimentación Está brutalísimo Mientras Juanse y Paz Se estiran Se los voy a ir contando Aquí está en el pasito Entonces vamos a estirar Importante Vamos a abrir las piernas Inhalamos Y vamos abajo Ponganme atención Con el reto De alimentación De hoy Nos vamos a hablar hoy De Cómo Vamos a un lado Cómo comer más fibra En tus comidas Te va a ayudar A reducir El porcentaje De grasa Escuchen muy bien Fibra Entre más consumamos Nos puede ayudar A reducir El porcentaje De grasa Les voy a dar los tres aplicables Del día Empiecen el día Comiendo avena O chía La avena Es un carbohidrato Súper bueno Es un grano buenísimo Que tiene mucha fibra Y nos ayuda Con nuestra digestión A sentirnos más saciados Durante el día Y esto es súper importante O la chía Que es rica en fibra También Y también Te ayuda a mantener La saciedad Durante el día Que va a evitar Que si lo comemos Desde la mañana No estemos Picando O comiendo dulce Durante el día El segundo tip El segundo aplicable Agrega vegetales Fibrosos A tus comidas Esto ya lo habíamos hablado Pero es muy importante Incluye alimentos Como brócoli Zanahoria Espárragos En tus platos Grandes Principales La fibra De estos vegetales Te va a ayudar A el apetito A controlar el apetito Y te va a ayudar Con tu digestión Y el último El tercero Come fruta Con cáscara En vez de licuarla Y tomártela En jugo Primero Porque cuando licuamos La fruta Pierde propiedades Y Tiene más azúcar Para que lo entiendan De esa forma Si comemos La fruta Con cáscara No solo nos ayuda A recibir Todas las propiedades De la fruta Sino que La cáscara De la fruta Tiene mucha fibra Y te va a ayudar A reducir El impacto En los niveles De azúcar En la sangre Y eso es Super super importante Evita que tengamos Picos de insulina Muy altos Y por eso Es importante Comerse la fruta Con cáscara Pues la que se pueda Ahora no se vayan A comer el banano Con la cáscara Del banano Muy bien equipo Incorporen Estos tres tips Durante estos días Que les queda Y durante toda su vida Porque recuerden Que esto es un estilo De vida Y van a ver Cómo los va a ayudar A reducir Los antojos Y a perder grasa Listo Ese es el tip De alimentación Del día Espero que les haya Quedado claro Y que lo empiecen A aplicar Desde hoy mismo Si no han desayunado Ya saben Pueden aplicar Literalmente las tres Exacto equipo Un mensaje adicional Y es Ya saben que Desde Heroes Club Básicamente Si quieren seguir con esto No solamente Es entrenamiento Sino que también Tiene Tiene el pilar De entrenamiento En donde tenemos Más de 200 rutinas Para ustedes Organizadas por fases Progresivas Para que logren El cuerpo de sus sueños Y por eso Les decimos Que activen La membresía trimestral Porque van a tener 90 días Para llegar ahí Que es lo que necesitan Para llegar al cuerpo De sus sueños Y mantenerlo Pero muy importante También equipo No solamente eso Sino que también tienen Hit the Dance Nuestro nuevo reto bailable También lo tienen adentro Y no solo eso Sino nuevos retos Mes a mes Pero ojo Cuando Paz dice reto bailable No es un reto De aeróbicos Es un reto Como el que hicimos Ahorita Con ejercicios Que son intensos Pero al ritmo De la música Si lo que ya han podido Vivir acá Ahora equipo También Tenemos una guía De alimentación Adaptada Y enfocada Y enfocada En sus objetivos Que va a acompañar Todo su plan En donde van a tener Recetas Van a tener Planes de alimentación Personalizados Y donde van a tener Realmente las guías Que necesitan En video En videos cortos Para que realmente Aprendan a comer En cualquier contexto Que si van a un restaurante Que si hoy comieron dos veces Que si les faltó proteína Todo eso lo van a aprender ahí Porque el conocimiento Es clave Para que esto les dure Toda la vida Y ustedes lo saben Pero también Y muy importante Tienen también Ese es el pilar De alimentación Y ahora también Tienen el pilar De mentalidad De empoderamiento personal Porque díganme Lo que normalmente Para al 80% De las personas Es falta de motivación Y falta de disciplina Y por eso necesitas Ese acompañamiento mental Porque ya no hay más excusas Porque si te dan Ese acompañamiento mental Ya no vas a resistir Nunca más Vas a sentir esa motivación Vas a encontrar el porqué Detrás del ejercicio Y eso es lo que tienes De Heroes Club Ahora quiero que te imagines Literalmente Cómo sería tu vida Una vez tengas todo esto Cómo sería tu vida Cómo cambiaría tu relación Con el ejercicio Con la alimentación Cómo sería tu mentalidad Si tienes Esto A tu lado Sería absolutamente increíble Y no solamente Te lo decimos nosotros Sino que también Te voy a mostrar ahora Algunas personas Que han podido llegar A resultados Increíbles Aplicando este método Exacto equipo Vamos a verlas aquí Recuerden algo muy importante También Hoy es día 5 de 5 Eso quiere decir que No sé si están despidiendo Ahí o han dicho algo Pero básicamente Es la última rutina De Reto Intensity Ya completamos las 5 de 5 Tenemos más sorpresitas Pendientes al grupo Para información que vamos a enviar Sin embargo recuerden Esta fue la última rutina Rutina y espero les haya gustado Pero lo más importante Que sigan con nosotros Que sigan con nosotros Porque después de unos días Unos 2-3 días Pues se van a borrar todos Para que participen Mañana Mañana vamos a tener Un espacio especial Porque aunque acabamos De entrenar También la semana No se ha acabado Y el Reto Intensity Se acaba hasta el domingo Así que mañana Pendientes a los grupos En los grupos Donde están Que vi que muchos Preguntaron Que cómo se podía Preparar la avena Que cuáles son Las verduras fibrosas Les vamos a mandar Este videito Explicado mucho mejor Para que estén pendientes No se acaba todavía El Reto Intensity Las rutinas Entrenamos hasta hoy Tal vez haya una sorpresa Sábado y domingo No se sabe Por eso tienen que estar Muy pendientes En los grupos Listo equipo Y vamos a abrir Un espacio de preguntas Y respuestas Para The First Club Pero vean esto Ustedes podrían ser El próximo caso de éxito Ustedes podrían ser La próxima persona Que está en esta foto Que lo logró ¿Saben en cuánto tiempo? Esto lo logró En menos de 45 días En menos de 45 días Espera Hace así Hace así Ah Youtube Espérate Ah no No se puede Youtube 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 vean Ustedes Ustedes podrían ser El próximo Ustedes podrían ser El próximo Y si se puede Si se puede Tenemos mucho más La realidad Caro dice Estoy muy orgullosa De mi Gracias a ustedes Nos sentimos muy orgullosos De cada una De las personas Que hizo parte De este reto Y que se quedó Y que se quedó Hasta el final Porque una cosa Es decir Que vamos a hacer Las cosas Y no acabar Y otra cosa Es decir Lo voy a hacer Y quedarse Hasta el final Y eso es súper Valioso Para nosotros Así que Felicítense Todas las personas Que se cumplieron Que se levantaron Temprano Que están haciendo En Youtube Así sea A las 8 O 9 De la noche Cuando llegan De trabajar Porque estas rutinas Son pensadas Para ustedes Sabemos que no Todo el mundo Tiene una hora Para hacer ejercicio Y lo acabamos De comprobar No se necesita Una hora Para ver resultados Para sentirse mejor Para tener más energía Para sentirnos más felices Recupera tu confianza Completamente De cómo te sientes Haciendo ejercicio Por ahí Nati Haya Una mujer Que queremos mucho Comentaba En un video Que nos mandó Que de pronto Algunos vieron Porque lo pusimos En la power class Que decía Que ella sentía Que el ejercicio Ella nunca iba a poder Hacer ejercicio Y qué bonito Es que ahora Todos los días Se levanta A las 5 De la mañana Hacer ejercicio Porque creó Otra creencia Expansiva Cambió Esas creencias De que ella no podía Y ahora es un ejemplo Para muchas mujeres Que le están siguiendo El paso Entrenando Entonces tú sí puedes Tú sí puedes Hay muchas cosas Hay muchos retos En la vida Pero el ejercicio Realmente Y hemos descubierto No solo nosotros Sino ha ayudado A miles de mujeres A que descubran Que el ejercicio Te ayuda No solo a sentirte mejor Sino a ser capaz De hacer otras cosas En otras áreas De tu vida En tu trabajo Con tu familia Sentirte con más salud Tener una mejor calidad De vida Y esto Lo podemos lograr En solo 25 minutos Al día Es increíble Así es Equipo Un último Lo que puede pasar En tu vida Puede ser levantarte Un día con 6-pack Como lo hizo Gaby Vean esto Eso puede pasar Un día te levantas Y de la nada Tienes un 6-pack Y te miras al espejo Y tienes un 6-pack Tú puedes ser la próxima Esto es lo que ha pasado Con las personas Que han pasado Por nuestras rutinas Equipo Así que no se pueden perder La oportunidad De entrar a The Heroes Club Y recuerden Un cupo más Un cupo más equipo Para una persona Que entre hoy mismo Se va a ganar Una asesoría personalizada 100% gratis Con Juan Senata Y Paz Solo estamos dando Un cupo más Para esa asesoría Para la persona Que entre ya mismo Ahí Paz Les está mostrando Cosas Resultados físicos Pero todas estas mujeres Que han pasado por ahí Y hombres También Se han sentido mejor O sea No solo es lo físico No solo son los resultados físicos Sino mentales Que uno tiene A lo largo del tiempo Como sanas tu relación Con la comida Con el ejercicio Contigo misma Y eso es muy Muy importante Así que si quieren Más información De esto Que tenemos En un espacio seguro Y en un espacio increíble Comenten Club por acá Por YouTube El link en la descripción Y vean Todo lo increíble Que es The Heroes Club Que preparamos para ustedes Pensé Pensé que Paz iba a despedir Pero La sesión de preguntas Y respuestas Ya si tienen alguna pregunta Para hacer sobre el club Sobre este espacio Sobre cómo vamos a seguir Que se los hemos explicado ¿Qué preguntas tienen Sobre The Heroes Club? Esta es la última rutina 6 AM Después tendrán sorpresitas Para el fin de semana Pero ¿Qué preguntas tienen Sobre The Heroes Club? Para solucionarlas Poder ayudarlas Y que hagan parte De ese cupo extra Que estamos dando Y un montón de cosas más Exacto Tienen preguntas Por aquí dice Nati Natalia Rumbo Dice Muchas gracias chicos Por cambiarme la rutina En las mañanas Los adoro De eso se trata Increíble Gracias a ti Por comprometerte Así es Poli Nieto Poli te queremos Poli ha estado super firme Todos los días Yo Si yo con 56 años Lo logré Y quiero seguir Cualquiera lo puede hacer Así es equipo Así es equipo Estamos demasiado contentos De tenerlos acá Estamos demasiado contentos De que hagan parte De este movimiento En donde no solamente Están viendo cambios físicos Sino cambios mentales Y equipo Eso Imagínense Lo que Lo que deberían invertir En no solamente Para tener cambios físicos Tan increíbles Para tener un acompañamiento En la parte de alimentación Un acompañamiento En la parte de mentalidad Un acompañamiento En las rutinas Rutinas que realmente Se ajusten a su tiempo Realmente cuánto tiempo Y recursos Y dinero Deberían invertir Para lograr esto Hoy les estamos dando La oportunidad De hacerlo De verdad De manera muy económica Al punto que literalmente Vale lo mismo Que el gimnasio Más barato del mes Y tiene el acompañamiento En la alimentación En mentalidad En todo lo que necesitan Para cambiar su vida Así que equipo No lo piensen más No esperen Y no esperen más Porque algo que estamos comentando En la Power Class También es Muchas personas lo piensan Y dicen Será que este es el momento De hacerlo O será que después Pero muchas personas Posponen su salud Y lo que suele pasar Muchas veces es Se sienten con menos energía Se sienten más tristes En el día a día Y por qué esperar A ese momento Para tomar acción Por qué no anticiparlo Y hacerlo ahora Porque tú sabes Que lo necesitas Tú sabes que puede ser El cambio que quieres hoy Por qué no hacerlo hoy Por qué no empezar A tomar acción hoy Por qué no salir De tu zona de confort Por qué hay que dejar De invertir en lo mismo Tienes que empezar a invertir En algo diferente Para tener resultados diferentes Exactamente Paz lo dijo Por aquí preguntan ¿Los horarios serían los mismos? Los horarios Como ya son rutinas Que van a quedar listas Para que tú puedas hacer Todos los días Los días que quieras Van a estar grabadas Los horarios van a ser Los que tú desees Así que Tranqui Vas a poder entrenar Cuando tú quieras Y vas a tener Cientos de rutinas Para que puedas saber Qué hacer Semana a semana Así Rutina, rutina, rutina Yo pregunto esto O sea que Nos van a dar un montón De rutinas Y nadie nos va a decir Qué hacer No Exactamente te vamos a decir Qué hacer Porque todo está organizado Por fases Fase 1, 2 y 3 Y en la fase 1 Literalmente pensamos Qué rutina tienes que hacer Por semana ¿Listo? Día a día Semana a semana Está todo bien explicado Vamos a tener un grupo Exclusivo En donde te vamos a estar Ayudando Motivando Resolviendo Cualquier duda Que necesites Porque para nosotros Es muy importante Que no solo sean Toma tus rutinas Toma tu alimentación Y ya Sino que Nosotros siempre Estemos compartiendo Con más personas Que hacen parte De esta comunidad Y con nosotros Para poder darte Tips de técnica En los ejercicios De alimentación De salud mental De mentalidad De todo lo que necesitas Y el acompañamiento Del coach Y el acompañamiento De un coach Que es una persona Que está certificada Como entrenador Nutricionista Y Head coach Que te va a acompañar En el proceso Exacto Están preguntando ahí ¿Cómo hago para pagar por Neki? Equipo entonces Si por alguna razón No les sale la opción de Neki Pueden escribir En el enlace de soporte Escribir al chat de soporte Eso sale Antes de pagar Sale Hablar con el chat de soporte O hablar con el equipo Y ahí nos pueden escribir Directamente a nosotros Por Whatsapp Y les vamos a dar El mejor método de pago Tenemos todos los métodos de pago Neki Van Colombia Transferencias Los que necesiten hoy Para que puedan asegurar Su lugar Lo importante es que tomen acción Y no se queden Hoy Porque hoy se acabaron las rutinas Equipo esto Esto no queda grabado Esto lo escondemos Esto ya no No vas a poder hacerlo Nunca más Así que si quieres seguir Con el proceso Equipo es la oportunidad De hacerlo Bueno El reto fue para personas comprometidas La verdad si pueden hacerlo Pero dentro de Heroes Club Porque siempre ponemos estas rutinas ahí Ponemos las que hicimos Por aquí Viviana pregunta ¿Las rutinas van a seguir siendo cortas? Claro que si Porque esa es nuestra esencia En Hit The Gym sabemos que no necesitas rutinas largas Como tu bien sabes Y con el método SCT aseguramos que logres La mayor cantidad de resultados en el menor tiempo posible Por eso si van a seguir siendo cortas Máximo máximo de media hora efectiva Ya habiendo calentado Sería genial seguir con ustedes en vivo Pues Yelop 632 Puedes hacerlo porque en The Heroes Club No solo vamos a tener rutinas que ya están pregrabadas Para que puedas hacer a cualquier hora Sino que también vamos a tener retos por ahí Retos nuevos Retos nuevos que vamos a tener por ahí Para que tú puedas estar Y siempre te vamos a estar acompañando en el proceso Equipo preguntar el precio ¿Qué precio tiene? A ver El precio regular Normalmente Normalmente Todo el plan La membresía mensual del plan Vale 26.99 dólares Eso multiplicado por 3 Costaría aproximadamente 80 dólares Pero eso no es lo que van a pagar ahorita equipo Solamente hasta el 4 de noviembre El precio del programa Es de 59.99 dólares Los 3 meses Exacto 3 meses ¿Por qué les decimos que se aseguren los 3 meses? Porque realmente están pagando un mes gratis O sea, les estamos regalando un mes Y aparte de eso En 90 días es que se logra el cuerpo de sus sueños equipo Entonces asegúrense ese cupo Pueden también ver las diferentes opciones Porque al ser una membresía Pueden entrar al enlace Y van a ver que hay diferentes opciones mensuales y demás Pero si tú puedes hacer el esfuerzo hoy De asegurar tus 90 días Estás ahorrándote un mes Y equipo te lo decimos Va a ser la mejor inversión de tu vida Como lo ha sido para ya Más de 10.000 personas Muy bien equipo Equipo, la razón por la que no se dicen pesos Es porque aquí hay mucho público Que está por fuera de Colombia No han visto la persona que siempre dice que Saludos desde Uruguay Pero si quieren verla en pesos Es muy sencillo Simplemente calculen un poquito la TRE Me ponen en Google y sale Es cerca de 270 a 290 mil pesos ¿Cierto? Y ahí mismo Cuando busquen toda la información Y cuando lleguen a la parte de pago Les va a convertir automáticamente A su moneda Entonces no se preocupen Que ahí van a poder ver Cuánto cuesta en su país Su moneda en cualquier país además Yo digo 280 mil pesos 290 mil pesos al mes Esos son aproximadamente 90 mil por ahí 90 mil, 80 y pico mil pesos al mes Eso es Nada Al día, eso es No es ni 5 mil Eso es como el tinto del día Ustedes hoy están invirtiendo Están pensando en invertir en el tinto del día En el agua del día Literal En la agüita del día O en su salud Así es Hoy pueden escoger Hoy tienen dos caminos Es más El tinto de Juan Valdés Vale como 5 barras Y esto vale 3 mil pesos al día Entonces imagínense Más barato aún Más barato aún Así que equipo Esta es la mejor inversión Que pueden hacer Realmente Exacto Muchas veces nos frenamos con eso Pero es muy importante Es para nosotros Para sentirnos mejor Nuestra salud Y para estar mejor Para nuestra familia Para nuestro entorno Y todo Lo pensamos en The Heroes Club Porque pasamos por ahí Y queremos que Así como nos ayuda A nosotros También te pueda ayudar a ti Entonces estamos muy contentos De que hagas parte Filipín Es europeo Es europeo Es europeo Eso Muy bien equipo Entonces ya saben Nos vemos en los grupos Muy pendientes A lo que queda de este reto Intensity Nos vemos en The Heroes Club Y recuerden que Todos somos Hit The Gym Hoy siempre equipo Un gran abrazo Los queremos mucho Feliz día ¿Listo? Y salió el sol Bonito viernes Primero de noviembre Primero de noviembre Estamos a dos meses Desde que se acabó el año equipo Como vamos a empezar Místico Como vamos a empezar este primero de noviembre Místico Increíble Vamos equipo Apenas para tomar una buena decisión Y además quincena además Quincena Muy bien equipo Llego Nos vemos Compro The Heroes Club Y me voy de fiesta Nos vemos en los grupos Chao equipo Gracias por estar aquí Gracias ustedes Gracias por ver